Bueno gente como están estamos aquí en el nuevo juego para el canal esta vez un server que se llama miniplex Y bueno yo me voy a registrar con un trasp... Ay como ven dice register obviamente me voy a registrar Voy a hacer un pequeño corte ya saben que siempre hago cortes así que ya ya Bueno gente ya me he registrado vale Asi que vamos a ir a un jueguito y esto que es esta firma que es Perlip Pues que es esto Y bueno gente como ven todo esto Aqui esta Skywars asi que oh Esta te vas a saltar como ven aqui Vale y vamos a ir a Skywars solo Vale ya entramos a Skywars solo Vale ya esta Y vamos a esperar a que empiece la batida Aqui podemos elegir un kit 10 segundos Esto Vamos a esperar a que empiece 1 Ya empezó Ya empezó Y como es lo mismo vamos a pasar 1 Ya empezó Asi Ponemos con esto Vale Tato 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 Ah Ah La gaso La gaso La gaso de sed Para muertos Esto Ponemos un parque Tato Tato Tengo natchi mucho huevo ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Espero que os haya gustado. Vale, vale, adiós. ¡Chau!